Los ejemplares de la sexta se preparan para el desarrollo de esta interesante competencia. Son seis en la distancia de 1.400 metros. En cualquier momento comienza la acción. ¡Suena el timbre! Y en acción los competidores en la primera parte de la carrera. Ryan Demoni encabeza el pelotón seguido adentro por Kastri. La tercera posición la tiene Amorosa M. En el cuarto lugar va corriendo Tabela Maori. Cerrando la marcha Isabella Strain. Fuerte lluvia por el área del quinto centenario. Mientras sigue dominando el ejemplar número seis, Ryan Demoni. Afuera le coloca mucha presión el ejemplar número dos, Kastri. Están faltando 800 metros para el final. Kastri por fuera. Paso M. Despega medio cuerpo sobre Ryan Demoni. Que está colocado en el segundo lugar. Faltando ahora 600 metros para que concluya la carrera. Kastri se está despegando por cinco cuerpos. Ryan Demoni está colocado en el segundo lugar. En el tercero por fuera, Amorosa M. En los últimos cuatro metros sigue dominando Kastri. La lluvia arreciendo por el quinto centenario. Entrando a la recta de las decisiones. 300 metros para el final. Están ahí los ejemplares en fuerte lucha. El ejemplar que va adelante es Ryan Demoni. En el segundo está atacando Tabela. Faltando 150 para el final. Ryan Demoni domina por cuatro cuerpos y medio. Tabela para el segundo lugar. Ryan Demoni gana el sexto evento bajo un fuerte aguacero por cuatro cuerpos. Tabela llegó segundo, tercero, Amorosa M. Cuarto, Maori. Quinto, Kastri. En el último lugar, Isabella Stream. Es la victoria en la sexta prueba para el número seis, Right on Demoni, del establo BB, que entrena Pedro Solano y la monta de Edwin Frías. Llega segundo, Tabela, también del establo BB. Es entrenada por Pedro Solano y la monta de Edwin Frías. Así que el mismo entrenador, el mismo establo. Y los jinetes hermanos Edwin y Frías copando los honores. Cerró de favorito, Right on Demoni. Tres por cinco la proporción, pagando treinta y dos. O va a pagar treinta y dos cuando el evento sea declarado oficial y arreció la lluvia por el área del hipódromo quinto centenario. Tabela. Anuñez, te dije tempranito, la quiniela del establo BB. Tercero o el cuatro, Amorosa M.